Las instalaciones de la Agencia de Área de INDAP de Temuco amanecieron completamente tomadas por estudiantes del hogar Mapuche Pelontúe, quienes exigieron que el terreno del hogar que pertenece actualmente a INDAP sea traspasado a Conadi. Exigir de manera definitiva el traspaso de los lotes en los cuales está emplazado nuestro hogar desde INDAP hacia Conadi. Esta situación de irregularidad que existe respecto de nuestros lotes nos impide también generar procesos de infraestructura. Nosotros tenemos un proyecto de ampliación desde el año 2018 que ha estado trancado justamente porque no se ha podido regularizar esta situación. Actualmente el hogar reúne a 100 estudiantes Mapuche, quienes además solicitaron una mesa de trabajo con las autoridades para abordar las distintas necesidades del hogar y que están centradas principalmente en la mantención y ampliación de la infraestructura. Necesitamos que nos den esta mesa de trabajo que podamos negociar y que logremos por fin ampliar nuestro hogar Pelontúe y que den el acceso para que más estudiantes Mapuche lleguen a cada hogar. Hoy en día también con todo el tema de los años igual está deteriorado, entonces igual se necesita una pronta arreglo para este tipo de cosas. El director regional de INDAP y el director subrogante de Conadi indicaron que ya habría un acuerdo entre los encargados nacionales de ambas instituciones para que se concrete el traspaso de terreno. Sin embargo señalaron que este acuerdo no puede ser concretado hasta que no se habilite la calle Los Gladiolos, debido a que algunas subdivisiones del terreno de INDAP quedarían sin acceso a la calle pública. Esto es posible, tiene algunos aspectos que más bien son técnicos ilegales que no se han logrado resolver, de hecho esto no se ha resuelto en 20 años. Esto no es un tema de fácil resolución, pero los directores nacionales de INDAP y Conadi se juntaron hace un poco más de un mes atrás y ellos resolvieron de hacer el traspaso definitivo a Conadi. Requiere urbanización para poder ingresar al plan regulador. De esa manera, mientras esa calle no exista, es imposible poder hacer las subdivisiones dado que no quedan con acceso a calle pública. El director subrogante de Conadi también agregó que hay otros proyectos de mejoras en el hogar Pelontuve, que se encuentran trabados como consecuencia del fallido traspaso de terreno. Gracias. Gracias.